Música Vivo a cantarte el nido soñado Por Dios formado bajo el cielo de hostilzado Asunción Mita, tierra querida Rama florida en el altar del Suchitán Cuando yo lejos de ti me encuentro Mi pensamiento solamente vive en ti Asunción Mita, tierra bendita Ciudad morena bañada por el sol Asunción Mita, tierra bendita Ciudad morena bañada por el sol Son tus paseos, bellos paisajes Son tus balnearios, claras fuente de cristal Donde las aguas bordando encajes Dan un deleite al turista nacional Por los peces sus crías cuidan En la begona, en la tatufa y en mongoy En la alameda canta y anida La golondrina, el jilguero y el piscoy En la alameda canta y anida La golondrina, el jilguero y el piscoy Con tus mujeres encantadoras Castigadoras con la ley del corazón Cuando ellas besan, tus labios rezan Y en cada vez no hay embeleso y hay pasión Con mi garganta de ruseñores Y con las notas de mi línea y mi canción Para cantarte, jardín de amores Grita mi alma, también mi corazón Para cantarte, jardín de amores Grita mi alma, también mi corazón